buenas buenos saludos muchachos nuevamente estamos por aquí ya el tema anterior de que ya hemos trabajado es sobre estática estática 1 básicamente no es cierto hablamos sobre fuerzas tipo de fuerzas todas las fuerzas que intervienen dentro de la naturaleza que son el peso la normal la tensión la fuerza de fricción y la fuerza de rozamiento perdón la fuerza elástica son algunas de las fuerzas que hemos trabajado hoy día vamos a hablar sobre la segunda parte de la estática la segunda parte estática estática 2 estática 2 habla básicamente sobre lo que es una un momento de fuerza cuando hablamos de que un cuerpo se rota o gira alrededor de un eje si ustedes observan la imagen tenemos un punto de apoyo tenemos un punto de apoyo y se supone que si no estuvieran las dos esferas o las dos piedras en la parte superior tendríamos una rotación o si una de las es de las esferas o de las piedras fuera tuviera mayor masa simplemente hubiera una rotación giraría giraría en torno a quien en torno a la al punto de apoyo esa es la idea ahora que vamos a estudiar que vamos a leer vamos a bueno vamos a explicar un poco la parte teórica y luego vamos a analizar algunos cuantos problemas para poder este tienen alguna duda ya saben que en el momento de la hora de de la de hacemos las videoconferencias usted puede decir profesor no entendí tal cosa tal tema explíquemelo y yo justosamente se lo explicaré de acuerdo hablaremos hablemos sobre el momento de fuerza que es el momento de fuerza dice las causas de que un cuerpo giren son los momentos podemos encontrarlos con dos casos momento de una fuerza respecto a un punto y momento de un par de fuerzas o volante el momento es un vector axial que mide la tendencia de la fuerza a hacer girar la masa puntual alrededor de la línea de acción del momento alrededor de un punto qué más tenemos dice en general tal como decíamos una fuerza interna provoca un desplazamiento o deformación en el cuerpo sobre el que se aplica la estructura tratará de impedir el movimiento o la deformación contraponiéndole una fuerza del mismo valor o módulo misma dirección y de sentido contrario sin embargo en muchas ocasiones el punto de aplicación de la fuerza no coincide con el punto de aplicación de un cuerpo en este caso la fuerza actúa sobre el objeto y su estructura a cierta distancia mediante un elemento que traslada esa acción de esta fuerza hasta el objeto a esa combinación de fuerzas aplicadas por la distancia al punto de la estructura donde se aplica se le denomina momento de la fuerza f respecto al punto el momento va a intentar un desplazamiento de giro o rotación del objeto a la distancia de la fuerza al punto de aplicación se le conoce como brazo bien quiere decir todo lo que acabamos de leer quiere decir simplemente de que si yo tengo una si yo tengo una una llave por ejemplo acá y quiero que esta llave gire o rote alrededor de un eje o sea ahí se va a ser ahí es lo que va a pasar tengo que aplicarle una fuerza habrá una distancia desde el punto de giro desde el punto de giro ojo desde este punto de giro hasta la hasta el hasta el punto donde se aplica la fuerza habrá una distancia la distancia desde el punto de giro desde aquí hasta el punto donde aplicamos la fuerza hay una distancia que se conoce básicamente como brazo de palanca brazo de palanca ahora la la definición formal es de que el momento es el producto vectorial entre la fuerza y la distancia fuerza y distancia ojo si es un producto vectorial significa que es de magnitud ve torián o sea el momento también tiene una dirección y un sentido de acuerdo en este caso podemos decir por ejemplo la 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 rueda o la llave girará en sentido horario pero puede ser también en sentido antihorario de acuerdo también podemos decir que el momento es el producto de la fuerza multiplicada por la distancia perpendicular esa es la idea distancia por fuerza perpendicular condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido el equilibrio en rotación alrededor de un eje principal de inercia implica que el momento sea igual a la sumatoria de todos los momentos iguales a cero lo que es lo mismo que el momento en x sumatoria de momentos en x igual cero momento en y sumatoria de momentos de y igual cero y momento en z sumatoria de todos los momentos en z igual cero te darás cuenta que también funciona sobre los tres ejes ya que es de magnitud vectorial tiene que funcionar sobre los tres ejes con esto es más que suficiente ya podemos ir analizando problema por problema o caso por caso donde podemos ir tomando como como referencia lo que acabamos de hacer la sumatoria de los momentos es igual a cero a ver vamos a ver problema un primer problema que dice dice la barra homogénea de 160 newtons de peso sostiene el bloque de 80 newtons en la posición mostrada determinar la tensión en la cuerda donde está la cuerda la cuerda obviamente está por aquí a ver cómo vamos a empezar vamos a empezar elaborando un diagrama de cuerpo libre tenemos la barra tenemos su propio el peso de la del del bloque que vale 80 newtons ya tenemos el peso de la barra que 160 newtons y tenemos la tensión en la cuerda que es lo que me pide el problema muy bien entonces observarás que esa distancia es 2 metros esta distancia también vale 2 metros porque se supone que esté en la mitad y la mitad está a una distancia de 4 ya que todo es 8 este aquí también vale 4 ahí está aplicamos los momentos de fuerza en el punto 0 con el punto o el punto o se encuentra aquí ahí está el punto este es el punto suma de momentos en el punto ah no en el punto y le han puesto acá vamos a ponerle suma de momentos en el punto y igual 0 vamos a borrar este borramos esto y le ponemos aquí punto y listo muy bien entonces yo digo si vamos a aplicar momentos voy a decir distancia distancia ya la distancia cuánto es a ver observe distancia vamos a cambiar de color acá voy a ponerle un marroncito una reglita distancia por fuerza o sea 2 por 80 negativo porque va a girar en sentido horario luego seguimos la otra distancia sería cuánto distancia por fuerza o sea menos 4 por ciento de 70 y finalmente decimos distancia por fuerza esta aquí más 8 por T y de ahí saldría el valor de la tensión de ahí saldría el valor de la tensión de acuerdo entonces como te das cuenta esa es la idea con toda la tensión 100 newtons entonces simplemente hay que decir distancia por fuerza distancia por fuerza hay que recordar algo que es importante hay que recordar algo que es importante cuando el momento o cuando el giro es un giro en sentido horario el momento es negativo y si el giro en sentido antihorario el momento es positivo ¿ya? momento de reflexión y veamos si es que alguien tiene alguna pregunta alguna duda algún comentario o algo ¿ok? nada entonces seguimos muy bien a ver vamos con otro problema repito ya si tiene alguna duda o algo que se le parezca usted no dude en preguntar en las clases de la hora virtual pregunte alguna duda o alguna cosa que quede en el aire ¿de acuerdo? segundo problema dice el sistema mostrado está en reposo determina el módulo de las reacciones en A y B la masa de la barra es 6 y es homogénea la gravedad vale 10 ahí está ¿cerró? tenemos una barra elaboremos un diagrama de cuerpo libre reacción de A reacción de B el peso que vale 30 el peso de la barra que vale 60 esto le ponemos las distancias que son B, B y B aplicamos los momentos de fuerza en el punto A suma los momentos en el punto A igual 0 a ver aplicar momentos en el punto A decimos 30 por B distancia por fuerza más 60 por 2B y es igual a 3B por la reacción de B y ahí aparece la reacción de B ¿cuánto es la reacción de B? a ver vamos a sacar esto para que pueda observar cuánto es la reacción de B ahí está la reacción de B vale 50 newtons 50 newtons esa es la reacción de B ahora la suma de fuerzas en el eje Y igual 0 también fuerzas igual a Y significa que los que van para arriba se igualan con los que van hacia hacia abajo y ahí está reacción de A más reacción de B es igual a 30 más 60 y ahí aparece reacción de A y reacción de B ¿sí? ahí está 40 y 50 fácil sencillo aplicamos las ideas del momento de fuerza y nada más bien reflexionen mírenlo vuélvalo a ver vuélvalo a observar y veamos el problema número 3 dice la varilla de 4 metros de largo está pivotada a un metro del extremo donde Luchito se encuentra parado si Luchito pesa 800 newtons y la tensión en la cuerda es de 100 cuál es el peso en newtons de la varilla uniforme ahí está la varilla ahí está el punto 800 el peso y la tensión en la cuerda suma de momentos en el punto O ahí están las distancias dice que la varilla es de 4 metros pero Luchito se encuentra a un metro del punto de apoyo suma de momentos en el punto O igual 0 y ahí aplicamos distancia por fuerza 1 por 800 es igual a 1 por el peso más 3 por 100 y aparece que el peso es igual a 500 500 newtons ese es el peso de la de la barra muy bien cuarto problema dice una barra homogénea de 10 metros de longitud se apoya horizontalmente como indica la figura su peso es 100 newtons una persona camina sobre la barra cuál es la máxima distancia X que puede recorrer a partir de B peso de la persona 400 newtons ahí está ¿sí? entonces a ver qué fuerzas tenemos elabremos nuestro diagrama de cuerpo libre la normal que debe ser aproximadamente 0 porque no hay punto de apoyo el peso que vale 100 y el peso de la persona ahí está el punto B esto vale X que es hasta donde va a caminar la persona y esto vale 1 un metro que es donde está ubicado el peso de la de la barra recuerda que la longitud total de la barra es 10 metros pero el punto de apoyo es 6 como la mitad de 5 debe estar a un metro de distancia y aplica momento de fuerza en el punto B suma de momentos en el punto B igual 0 distancia por fuerza distancia vale 1 fuerza vale 5 es igual a 400 por X y de X sale X que es un cuarto de metro X tiene que o la persona tiene que caminar solamente un cuarto de metro ¿para qué? para que pueda para que pueda este antes de antes de antes de darle vuelta a la barra muy bien ahí está un cuarto de metros equivale a 25 centímetros muy bien excelente quinto problema dice a partir del equilibrio existente en el sistema mostrado determina la tensión en la cuerda perpendicular a la barra homogénea en su punto medio dice sabe que la barra y el bloque pesan 60 newtons cada uno ahí está la barra el peso que vale 60 la tensión en la cuerda que es lo que ando buscando el ángulo es 60 obviamente este es el peso de la otra cuerda o la tensión en la otra cuerda que debe valer 60 newtons también y el ángulo es 30 grados aplicamos una descomposición de fuerzas esto sería descomponemos el peso sería 300 newtons descomponemos la tensión que también vale 30 newtons y aplicamos suma de momentos en el punto a ver L por 30 más L por T es igual a 2L por 30 y ahí aparece que la tensión vale 30 newtons 30 newtons muy bien excelente veamos otro a ver sexto problema ahí se muestra una barra homogénea a punto de resbalar determina el coeficiente de rozamiento entre la barra y la superficie tenemos la barra tenemos la tensión en la cuerda el peso de la barra el ángulo que es de 37 grados tenemos la normal la fuerza de fricción la fuerza de fricción ojo que va en esta dirección ya a ver lo primero que vamos a hacer es aplicar momentos de fuerza en el punto O momentos al aplicar momentos que es lo que voy a hacer yo voy a decir escúchame observa porque esto es importante vamos a agregarle aquí un par de cositas mira a ver observa aquí aquí hay una una componente del peso que sería ¿cuánto? sería el peso el peso por el seno de 37 grados ¿de acuerdo? ¿y por qué lo necesito acá? porque es perpendicular entonces como voy a aplicar momentos de fuerza aquí en el punto O digo distancia que es L por la fuerza que es el peso seno de 37 que es lo que está aquí y luego decimos distancia que es 2L por la tensión que está acá y de aquí aparece ¿quién? de aquí ya aparece este despejamos la el el peso el peso es dos veces la tensión sobre el seno de 37 ¿de acuerdo? dos veces la tensión sobre el seno de 37 ahora ahora mira ya tenemos el peso ojo ojo dos veces la tensión sobre el seno de 37 y vamos a aplicar vamos a ver vemos el gráfico vamos a descomponer la tensión en dos componentes T coseno de 37 T coseno de 37 y vamos a decir que la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0 o sea la fuerza de fricción es igual a la tensión por el coseno de 37 la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 o sea la tensión seno de 37 más la normal es igual al peso reemplazamos el peso que vale dos veces la tensión seno de 37 lo vimos en la parte anterior y de ahí aparece la normal y como ya sabemos nosotros la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal entonces a ver reemplacemos la fuerza de fricción es tensión coseno de 37 y la normal es dos veces la tensión sobre el seno de 37 menos tensión seno de 37 cancelas las tensiones reemplazas los senos y te va a quedar ese valor 21 sobre 41 ¿ya? te invito a que lo lo revises lo repases si sale ese valor ¿de acuerdo? ahí está muy bien ¿qué más? a ver otro problema problema número 7 dice si el sistema mostrado alcanza el equilibrio determina la lectura del dinamómetro ideal vamos a ver observa 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 porque esto es importante mire yo pregunto yo te pregunto si yo elaboro un diagrama de cuerpo libre de la esfera de las esferas ¿qué es lo que voy a tener? tengo una esfera aquí ¿y qué voy a tener? a ver a ver ¿qué fuerzas tendríamos? tendríamos la tensión o la tensión aquí tendríamos el peso acá el peso del bloque el peso del el otro peso del otro otro bloque que no está aquí eso es lo que tendríamos ¿verdad? o sea tendríamos la fuerza del dinamómetro el peso que vale 20 newtons y el peso de este bloque que no conozco entonces diríamos que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a C o sea la fuerza del dinamómetro es igual a 20 más B doble ¿qué me faltaría para calcular la fuerza del dinamómetro? que es lo que me pide el problema la fuerza del dinamómetro y para ello voy a aplicar momentos de fuerza a ver si tenemos acá tenemos una barra este es el punto de giro que podemos llamar punto O esto sería R y esto es 3R y decimos suma de momentos en el punto O igual 0 o sea 3R por 20 es igual a ¿quién? a R por B doble B doble sería 60 newtons si B doble sale 60 newtons entonces voy a decir que la fuerza del dinamómetro sería 20 más 60 80 newtons y ya está ¿se dan cuenta? pues es importante entender ese problema bien chicos si tienen alguna duda alguna pregunta o algo que se le parezca no duden en hacerlas cuando hagamos nuestras clases virtuales ¿ya? este si tienen alguna duda no 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 este no se preocupen pueden hacerlo y sin ningún problema se les va a a responder muchas gracias chicos cuídense pórtense bien y a seguir estudiando ¿sabes? no